¡Gracias por ver el video! ¡Huyó el auto! ¡Se despedazó el auto de Luises Campillá! Y del derecho con Campillá. Ahí van a ver, sale de costado. Hay un toque, me da la impresión. Hay un toque, me da la impresión, entre Di Palma y Singolani, que termina con el hueco. Así, Fer. Lo están esperando, Cosito Di Palma, ¿eh? Se rompió todo. Me dice Christian Martínez, quieren saber qué es lo que está pasando con el auto. Prepararon una trompa nueva y también un neumático. Acaba, es que se enganchó de los dos lados, Cosito. De un lado con Singolani y del otro con... Sí, en el minuto lo vamos a ver. Me da la impresión de que hay un roce previo, antes de que se cruce un poco el auto de Singolani. Se engancha con el auto de Cosito Di Palma. Y Campillá, que venía de atrás, no puede evitar engancharse con el auto de Di Palma. Fíjense, ahí está. Dobla Singolani. Sale algo cruzado, Singolani. Sí, Fer. Se bajó Cosito Di Palma del auto. Habla con Christian Martínez, ya es abandono para el rocefeño. Cosito, ¿cómo lo viste desde arriba del auto? ¿Qué fue lo que pasó? Singolani... Entra casi en trompo, levanto para esquivarlo y se viene para mi lado. Obviamente me lo llevo puesto porque creo que me chocan de atrás y creo que alguien me choca atrás. Me lastima el abandono por el campeonato. Una pérdida. Di Palma. Claro, es que Singolani se cruza.